Gracias, señor ministro, de nuevo. Más allá de las vicisitudes de mi servicio militar, hay algunas cuestiones que le he planteado que no ha respondido y, bueno, entiendo que tenemos una legislatura para responderlas, incluso para trabajar quién sabe si en común y darle forma a algunas de las propuestas que le he planteado. Quería hacer un par de notas al pie, básicamente. En lo que a las ayudas al cine se refiere, y en respuesta también a la portavoz de su grupo, el problema no está solamente en el sistema de las ayudas y en su modificación, que desde luego es a mejor, sino en el baremo. Hace no mucho tiempo, lo que pasa es que la actual portavoz del Partido Popular no era entonces portavoz, Juan Astrueba compareció a iniciativa de mi grupo parlamentario en sede parlamentaria y explicó perfectamente cuáles eran los déficits y las limitaciones. Algunas de ellas implicaban o eran resultado de un modelo determinado de cultura, de una concepción determinada de la cultura, restrictiva, concretamente, de la cultura, y explicó muy bien cómo había que modificar el baremo para que las ayudas al largo también fueran más equitativas, más diversas y garantizarán el acceso de más productoras a esa libre competencia a la que usted se refería. Importante también que entendamos que los servicios educativos de los museos, independientemente de que todos entendamos la importancia que tienen, carecen hoy de unas condiciones laborales dignas. Se ha tendido a la externalización de dichos servicios, eso ha impedido que los proyectos a medio y largo plazo tengan continuidad en la medida en que la tasa de rotación es mucho más alta, eso ha impedido también que algunas de las instituciones de referencia, y concretamente hay dos en Euskadi, el Museo Guggenheim y el Museo de Titularidad Pública, por cierto, Bellas Artes de Bilbao, han tenido dificultades y sus trabajadores han tenido que ir a la huelga, no solamente por sus condiciones sociolaborales, que por supuesto, sino también por la incapacidad que sentían, la frustración para poder llevar a cabo los proyectos educativos que tan importantes son, en la medida en que, insisto, la tasa de rotación era excesivamente alta. Esto afecta a museos también de titularidad estatal, y eso es importante que lo tengamos en consideración, así como que se apoye a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en la medida de lo posible. Por último, en referencia a la propuesta preliminar sobre un plan de igualdad en la cultura, usted no ha querido cogerme el guante, pero voy a volver a insistir a ver si esta vez funciona mejor. Hablamos de un sector particularmente desigual, hablamos de mucha desigualdad entre hombres y mujeres en el sector, hablamos de condiciones importantes que no se cumplen, de derechos básicos que no se cumplen. Hoy por hoy, bailar, crear, interpretar, escribir y ser mujer a veces se vuelve particularmente difícil, por una cuestión de falta de modelo y de falta de regulación laboral que permita que las mujeres tengan condiciones sociolaborales adecuadas para precisamente el ejercicio de sus derechos, de sus capacidades y de sus destrezas. Y es importante que mantengamos siempre la vista puesta en esta cuestión. Y ya por último, una referencia a las lenguas del Estado. Hablamos siempre de las lenguas que no son efectivamente el castellano, y hablamos del gallego, el euskera y el catalán. Además de sumarme, por favor, a la petición de utilizar la palabra o la voz euskera, decirle que hay más lenguas en el Estado español, algunas de las cuales entran dentro de la legislación europea, no ya como lenguas minoritarias, que es una expresión que a veces no es del todo justa o que no es nada justa en realidad, sino lenguas sencillamente no oficiales. Son lenguas no oficiales. Es importante tener en consideración que hay mucha cultura en esas lenguas, que se ha producido siempre cultura en esas lenguas y que también merecen la atención de su ministerio. Muchas gracias.